A ver los aplausos, que se oigan por favor. A ver el grito, a ver los aplausos, que se oigan. A ver los aplausos, que se oigan. A ver los aplausos, que se oigan. A ver los aplausos. A ver los aplausos, que se oigan por favor. A para la señora quinceañera, Jenny Pacheco Pacheco. A ver los aplausos, que se oigan por favor. A ver los aplausos, que se oigan por favor. Los aplausos para los chambelanes, por supuesto. Los aplausos para Jenny Pacheco Pacheco. A ver donde están los gritos.